Vamos a hablar del Titan Sirius, un titán que por segunda vez el juego ha sacado, fíjate, totalmente gratis en un marcador. Vale la pena cómo usarlo y cómo encaja en el meta en Liga Campeón. Lo primero que te digo es que bueno, quizás esta oportunidad ya la ganaste antes o esta es tu primera vez en los marcadores, todavía queda chance casi dos días para cumplir todas estas misiones. Yo ya hice un vídeo hablando de cómo hacer un truco y obtener más puntos. Ahora fíjate, me di a la tarea de utilizarlos y esta vez lo utilicé con armas que yo sé que no van a ser balanceadas porque ya fueron balanceadas y este titán ya es la segunda vez que el juego lo regala totalmente gratis. Significa que no es un titán meta ni va a ser meta al menos que venga un piloto y lo explote. Entonces, ¿cómo lo utilicé? Bueno, fíjate, primero que todo, fíjate lo bello que es. Es la edición especial más hermosa que tiene el juego de Titan. Cosas como son, se ve demasiado, demasiado hermoso. Las luces, estas luces solamente se ven si el celular soporta HD. Ok, fíjate, lo utilicé con las escopetas estas que son de 500 metros, un alcance, pero que funcionan bien de 200 metros hacia abajo. Y bueno, tiene un tiempo de recarga de 5 segundos porque te digo que son buenas porque ya fueron balanceadas, así que puedes tener este titán como proyecto en tu hangar. Y los módulos, coloqué un titán de reparación amplificada a un módulo porque ya han regalado dos totalmente gratis y este, fíjate, te da más durabilidad y daños y este, bueno, yo tengo como Sopo 200 en mi cuenta. Así que es una buena opción. Quizás esto yo le colocaría otra cosa, sí que sí. El Quantum Sensor hace falta muchísimo en Liga Campeón. Quizás en Ligas más bajas no, pero en Campeón sí. Y le coloqué uno solo de aumento de daño. ¿Quieres ver cómo funciona? Quédate. No se te olvide de darle like, de verdad que eso me ayuda mucho. Este gameplay es en Liga Campeón, lo estuve probando un tiempito en esta cuenta que no es la mía, sí. Lo malo. Vamos a comenzar con lo malo. Para que tengas una idea de por qué el titán no es usado o es una mala opción para mucha gente competitiva. El primer aspecto malo es su movilidad. Sí, una movilidad que de verdad causa muchos problemas. Literal, te puedes quedar pegado con este titán en cualquier esquina de un mapa, sí. Un edificio. Y tú vas a decir, no pinceladas, pero es que no sabes utilizar bien al titán. No, sino que hay un cambio en la cámara cuando este titán se pone cerca un edificio y no te deja ver. Literal, se pega mucho así la cámara de fuego. Así que es algo que no funciona muy bien, sí. Lo otro es una velocidad que no lo vuelve competitivo. Una velocidad que lo vuelve presa fácil de un Minos, de un luchador, de un Indra, que es lo que más se utiliza en ligas altas. Entonces lo deja como que tú sabes, vulnerable al titán en esas ligas altas. Y lo otro que me parece que no termina de cumplir su función de ser un titán de soporte. Porque tienes dos opciones. O te le pegas a un titán que vaya lento como un Indra y tratas de darle soporte. O utilizas esas habilidades de soporte para ti mismo. Yo en este video las usé para mí mismo. También le di soporte a uno que otro aliado. Pero para poder utilizarlo bien, te doy el primer consejo. Trata de utilizar la habilidad de soporte para ti mismo. Y la habilidad de daño, igual. Cuando un enemigo se te pegue, un Lins, un Angler, sí. Estos enemigos que son difíciles de atinar de cerca, lanzas la habilidad, sí. Fíjate, tenemos dos habilidades que lanza dos cabezas, dos hijos, que son dos toretas, sí. Esta primera causa daño, la que ya accioné, que es un robot como con una flecha. Causa daño, y es un daño significativo. Me puse a ver sus efectos y esa arma tiene como un efecto, como si fuese arma Sónica. No estoy seguro si funciona como una Sónica. Pero esa torreta o ese hijo hace bastante daño hoy en día. La segunda habilidad que tiene también como un símbolo de más, que tiene dos, es la que te va a soporte a ti mismo, sí. Si vas a utilizar estas escopetas, fíjate que yo las uso en una en una. Es la mejor forma de usarlas, ya que no son tan precisas cuando el objetivo está cerca, sí. Entonces, fíjate, ahí lanzo otra vez la unidad que hace daño. Y el daño, hoy en día te puedo decir que se siente bastante, bastante bueno. Yo lo lanzo y trato de esconderme, porque tienes que entender que este titán es vulnerable, no tiene escudo reflector, no tiene nada de eso. Bueno, aquí el amigo vino y saltó. Así que este titán con estas armas hace un daño definitivamente decente. No está en mi top, pero como el juego lo está regalando por segunda vez quise hacer como un video para que tú veas si se encaja con tu hangar, con tu forma de jugar, sí. Yo hoy me divertí, ayer me divertí. Tuve momentos en que, pues como todo, pues me destruía muy fácil. Pero es un titán que es bastante interesante. De todas formas recuerda que mi top 3 de mejores titanes son Indra, es el mejor titán ahorita, luchador y Minos serían la segunda opción. Fíjate que aquí le lanzo la cabeza de soporte a mi aliado y trato de darle soporte acá y luego vengo y le hago un poquito de daño. De esta forma te va a funcionar muy bien. Y acá hay otro detalle, fíjate cómo ese Raven salta. Super, super esencial tener ante sigilo hoy en día en Liga Campeón y más con este titán, porque este titán es muy vulnerable y el Lynx te parte, sí. El Lynx literal te parte demasiado fácil. Si tiene las escopetas Glory, cuando están a la Mecha 3, cada ataque hace 70k de daño, sí. Y te pueden lanzar 4 ataques y luego un quinto, entonces multiplicar 5 por 7, bastante, sí. 350. Creo que son 350, sí. Bueno, espero que te haya gustado este episodio, gente. No se te olvide de darle like, suscribirte al canal, eso me ayuda bastante. Y está pendiente que vamos a hacer un sorteo también de armas, pero las nuevas creo que son las nuevas criogénicas. Vamos a ver a los enemigos, para que tú más o menos tengas una idea. El primero estaba usando un Nohens, super bien. Este era el primero y el segundo que vi era este, que estaba usando un titán Minos. Se les quede, gente. Bye bye.